Siguiendo con la clase número 4 vamos a ver manejo de huevos fértiles, esta clase también es exclusiva para los alumnos de cuarto año de esotecnia que estén cursando producción avícola. Bueno, para comenzar con la clase vamos a ver las diferentes temáticas que vamos a ir abordando, cuáles son las condiciones requeridas en el huevo incubar, las diferencias entre huevo fértil e infértil, cuál es el manejo óptimo de estos huevos fértiles, cómo afecta las condiciones de almacenamiento o la incubabilidad, veremos también las diferentes máquinas incubadores que hay en el mercado y vamos a terminar la clase con desarrollo embrionario y embriodiagnosis. En relación a las condiciones que debe reunir un huevo incubar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el origen, de dónde provienen estos huevos. Deberían provenir de un lote donde conviven machos y hembras en proporciones adecuadas. Dependiendo de qué línea se trate, si liviana o pesada, estas proporciones van del 8 al 12% de machos en relación a las hembras. Deberían provenir de un lote con alto estatus sanitario y por supuesto con un óptimo plan de alimentación. Si nosotros nos aseguramos de que estas pautas se cumplen y hay un buen manejo del lote, nos estamos asegurando en cierta medida de que son huevos fértiles. Y acá vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a estudiar las diferencias entre un huevo fértil y uno que no lo es. El huevo que se destina a incubación presenta marcadas diferencias con el huevo que se destina a consumo. Esas diferencias son básicamente que uno está fertilizado, no siendo condición indispensable para el segundo. Lo que vemos a continuación son dos estructuras o formaciones. La primera denominada blastodisco, presente en huevos no fertilizados, que está formado por una vesícula germinativa rodeado por un periblasto en el que se encuentran lagunas. Este blastodisco mide aproximadamente 3,5 milímetros. A la derecha encontramos otra formación denominada blastodermo, propio de los huevos fértiles, donde aquí las lagunas de este periblasto desaparecen y aparece una zona denominada zona pelúcida rodeada por una área opaca. Este blastodermo es el embrión formado por segmentación y mide aproximadamente 4,5 milímetros. Ya vamos a ver cuando veamos desarrollo embrionario que hay dos momentos en el desarrollo del embrión. Uno que ocurre antes de la puesta, es decir, en el interior de la gallina a 40 grados, que es la temperatura corporal del ave, donde este blastodermo representa una unidad compleja. Y un desarrollo que se va a dar después de la puesta, cuando el huevo se encuentra a una temperatura superior de 24 grados, es aquí donde se reanuda la división celular. Dicho esto, podemos decir que hay procedimientos que son destructivos para identificar aquellos huevos fértiles e infertiles. Se toman muestras de X cantidad de huevos por galpón de reproductores, se van rompiendo y se retiene la yema para observar la presencia de este disco germinativo e identificar de esta manera la fertilidad del huevo. Gracias. Volviendo a lo que son las condiciones requeridas del huevo incubar, debemos considerar el peso de los mismos. Pesos que van de los 52 a 60 gramos son considerados óptimos, ya que el pollito representa un 73% del peso del huevo. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un huevo de 45 gramos, voy a tener un pollito que va a pesar aproximadamente unos 32 gramos. Va a ser un pollito muy liviano, posiblemente de menor viabilidad. Tengan en cuenta también que en las primeras horas de vida el pollito pierde 1,5 a 2 gramos de peso, razón por la cual no se recomienda incubar huevos de menor tamaño. Por supuesto que esta alta presión de selección en el peso de los huevos se da en épocas del año donde la demanda es más estable. Cuando, por ejemplo, a fin de año esta demanda sube, esta presión de selección baja y las plantas de incubación comienzan a incubar huevos de 48, 49, 50 gramos. Por otro lado, una situación muy común que pueden presentarse en la producción tanto de ponedoras como es en este caso en reproductores es encontrar gran cantidad de huevos de piso o huevos sucios. Esto puede ser debido a muchas causas. Una, por ejemplo, puede ser poca cantidad de nidales en relación a la cantidad de aves. El diseño de los mismos. Acá lo importante es que el animal debe entrar cómodo y sentirse a gusto. En relación a las formas de nidales, hay de diferentes tamaños, de dimensiones distintas, individuales o colectivas. Lo importante es generar un ambiente más bien oscuro y que se adecue al ave. Resumiendo, los huevos sucios o huevos de piso no deben ser puestos en incubar ya que estos huevos presentan en su superficie una amplia diversidad de microorganismos. Retomando un poco la filmina anterior en relación al peso de los huevos, habíamos dicho que se recomendaba entre 50 a 60 gramos. Esto también es debido a una cuestión en planta de incubación que ya vamos a ver cuando veamos máquina incubadora, que va a haber bandejas que tienen distintos tamaños donde el huevo si es muy chico posiblemente caiga de esa bandeja y si es muy grande no van a entrar. Esto es una consideración a tener en cuenta sobre todo lo que es en planta de incubación. Volviendo un poquito a esta filmina, otra de las consideraciones de los huevos incubar es incubar aquellos huevos que se correspondan con el color de la línea que esté produciendo. Básicamente podemos decir que reproductores de huevo blanco van a poner huevos de color blanco. La raza del animal, es decir, la genética es lo que nos define el tipo de producción o el tipo de color de huevo. En relación a la integridad, recuerdan lo que hablábamos de la presencia de microorganismos en la superficie del huevo. Bueno, tengan en cuenta que si tenemos fisuras, todos aquellos organismos que estén presentes en esta superficie van a ingresar a través de estas fisuras. Un medio para detectar aquellas micro fisuras que son por ahí muy difíciles de detectar a simple vista es a través de la ovoscopía que consiste en hacer pasar un haz de luz a través del huevo y se debería ver en esta instancia, sobre todo en los primeros días de incubación, diáfano, es decir, traslúcido. Y esta ovoscopía no sólo se realiza previo a la colocación de los huevos a la incubadora, justamente para detectar estas micro fisuras que son muy difíciles de ver a simple vista, sino que también se vuelve a hacer ovoscopía el día 17 de desarrollo, ya en proceso de incubación. En el momento denominado también transferencia, que es donde se sacan todos los huevos de la incubadora para llevarlos a la nacedora. Aquí se vuelve a realizar ovoscopía y lo que se detecta es aquellos huevos que no iniciaron desarrollo o que detuvieron su desarrollo, que son los huevos claros que pueden ver en la foto de arriba. Los huevos al día 17 ya deberían tener un desarrollo embrionario contundente, razón por la cual el haz de luz no traspasa por la misma presencia del embrión, es decir, que se ven oscuros. Y aquellos huevos que se ven claros son los que no tienen desarrollo embrionario, son los que tengo que retirar y eliminar y pasar el resto de los huevos a la nacedora. Con respecto a la forma, se recomienda incubar aquellos huevos que presenten básicamente forma de huevo, es decir, que se van a descartar todos aquellos que tengan, por ejemplo, forma elíptica, forma redonda. Hay estudios realizados sobre la incidencia que tiene la forma del huevo en la incubabilidad. Cuando hablemos de incubabilidad, estamos hablando de la relación porcentual que existe entre la cantidad de huevos puestos a incubar y la cantidad de pollitos nacidos. Podemos decir que el éxito de una máquina incubadora se mide a través de este índice y es un índice que está influenciado y afectado por varios factores que pueden ser propios de la máquina incubadora o propios de la granja, de donde provienen estos huevos fértiles. Como por ejemplo, el manejo de la nutrición que hagamos de los reproductores o si hay alguna enfermedad en mi lote, el porcentaje de machos con respecto a hembras y la actividad del apareamiento que haya, con respecto al manejo del huevo, cómo se hace, si hay daño del mismo, la higiene del huevo en cuanto a la recolección, por ejemplo, o la cantidad de nidales que hablábamos con respecto a la cantidad de aves y el manejo que haga del almacenamiento del huevo. Y otros que son propios de la incubadora, como por ejemplo la higiene, el almacenamiento del huevo, el manejo propiamente dicho de incubadora y nacedora y el manejo posterior que yo haga del pollito. El manejo que se hagan de los huevos a incubar me va a afectar a la incubabilidad de los mismos. Ya vamos a ir viendo a medida que avancemos la clase que el huevo fértil contiene gran cantidad de células vivas y una vez que es puesto, el potencial de nacimiento puede ser mantenido a través de un correcto manejo, más no mejorado. Razón por la cual vamos a ir detallando cómo debería ser un manejo correcto. Vamos a comenzar con la recolección. Se recomienda realizar entre 4 a 6 recogidas por la mañana, donde aquí se va a hacer una primera clasificación por parte del operario, donde va a recolectar huevos de nidales en una bandeja, los huevos que estén ligeramente sucios en otra bandeja, donde van a ser identificados, desinfectados y posiblemente puestos en cubar de acuerdo a la demanda actual y a criterios económicos propios de la empresa. Y aquellos huevos encontrados en pisos sucios, los cuales van a ser descartados. La desinfección. Todos aquellos huevos que se han recolectado van a pasar por una desinfección. El mercado ofrece distintos desinfectantes, como por ejemplo formol o ciertos amonios cuaternarios. Esto es debido a que aquellos huevos que, por ejemplo, son limpios, presentan una amplia gama de microorganismos en su superficie. Con respecto a la conservación y almacenamiento, una vez que son recogidos deben ser almacenados en una sala donde se haga un control de ambiente, donde se recomienda que la temperatura no supere los 20 grados, donde la humedad relativa sea del 75% y por un periodo no mayor a 7 días. Ya vamos a ver en la filmina siguiente cómo me va a afectar el almacenamiento en la vida de este huevo. Aquí se vuelve a hacer otra clasificación, donde es por peso. Huevos de 52 a 60 gramos son considerados de categoría A Y huevos de 48 a 51 gramos son considerados de categoría B Se hace un miraje a través de ovoscopía, donde a través de este procedimiento no se puede detectar si son fértiles o no Pero sí vamos a lograr identificar aquellos huevos que no son aptos Por ejemplo, que presenten ciertas fisuras que son difíciles de detectar a simple vista Y con respecto al cargado, previo a este cargado en la incubadora El huevo debe permanecer 12 horas a una temperatura de 24 grados Para evitar un sobrecalentamiento y sudado de los mismos Este sudado o esta condensación que se produciría si yo no respeto este periodo Donde el huevo permanece 12 horas a una temperatura de 24 grados Hace que el huevo se moje, favoreciendo la entrada de microorganismos a través de los poros ¡Gracias! Gracias.